¡Ahora soy perro! ¡Ahora soy perro! ¡Por Trolli! ¡Sigue tu camino que se me va mejor! ¡Ahora tengo otros que me lo hacen mejor! ¡Siempre tengo huesos en mi comedor! ¡Órale! ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué está todo de cabeza? ¡Aaah! ¿Qué volviste, reggaetonero? ¡Qué deshonra! ¿Sabes lo que te ganaste? ¡Eh, pues! ¡Así es! ¡Te ganaste una rociadita! ¡Mal, malo! ¡Ahora sáquese de aquí! ¡Camina! ¡Y mientras vas a casa pensarás en lo que hiciste!